De aquí a aquí nos da voltaje, ahí nos debería dar ¿qué? Voltaje, si se fijan nos está dando ¿qué? Nos está dando voltaje Entonces vamos a checar ¿Dónde va a ir conectado nuestro Nuestro módulo? Nosotros siempre para checar los negativos Nos basamos en ¿dónde? En el negativo de un capacitor, por ejemplo aquí está el negativo ¿de qué? De un capacitor, porque se vea positivo Y negativo, eso lo puedo terminar como ¿qué? Como tierra Si te fijas de aquí a aquí No da nada, vamos a checarle De aquí a aquí tampoco A ver, préstame tantito tu multímetro Como que estoy desconfiando de este No me está dando ningún voltaje Entonces, a ver, vamos a checar Vamos a ponerle en voltaje ¿qué? Directo, en 20 volts Voltaje directo, 20 volts Y checamos con respecto a La patita del medio Que sería esta Tampoco está dando nada, miren Entonces hay que checar Uno que nos dé ¿qué? Voltaje de alimentación ¿De cuánto? De 12 volts Aquí no da nada 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 ¿Sí está prendido el estéreo? Sí Ok Ahí está, 8.39 Ese voltaje nos puede que Nos puede servir Ahorita tenemos que buscar uno Que nos dé ¿qué? 5 volts ¿Sale? Entonces vamos a buscar un voltaje De 5 volts Casi por lo regular Podemos buscar un regulador De voltaje Que es donde nosotros Lo podemos que Alimentar Si se fijan aquí Dice que aquí hay 5.6 Aquí ya nos está dando ¿Qué? Un voltaje Yo lo puedo checar Con respecto a tierra ¿Qué? Chasis Y aquí cuánto nos está dando Nada Nada Y nada Aquí nos debería dar un voltaje ¿De cuánto? De 5.6 Y no nos está dando ¿Qué? Nada ¿Se fijan? Ahora vamos a checar acá Nada 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 Y nada Ahora acá Acá sí nos está dando 17 Nada Y ahí está 9 volts Este regulador Si está ¿Qué? Si está funcionando Aquí nos está dando ¿Cuánto? 9 volts Entonces este regulador De aquí nos está dando Voltajes Si se fijan O sea De aquí nos debería dar ¿Cuánto? 5.6 volts Entonces de aquí a aquí Si yo mido Continuidad En la escala de continuidad De nuestro multímetro De aquí a aquí Yo tengo que tener ¿Qué? Continuidad Y no me está dando ¿Qué sería el de qué? El que va a tierra No, mira Acá Me da mucha resistencia Rosy Ah, ya ¿Sí ven? O sea, quiere decir Que aquí algo se que Se abrió O sea, lo que Ahí está, mira Ahí está el problema Esta cosa que está aquí Apagan el estéreo Por favor Este Se que Este debe ser un diodo Debe ser algo aquí Debe ser un diodo Entonces Este de aquí Es un Está Como que es un diodo Pero A ver Déjenme sacarle Foto Si se fijan Este de aquí Le vamos a tomar Una foto Para que vean Que es lo que es Si me pueden Aventar luz Por favor Con su celular Sí, tú Sí, tú